Sé que gran parte del país no nos comemos el cuento que Fernando Alván fuera capaz de atentar contra su propia vida. Nos creemos el cuento de que estaba involucrado en alguna acción de la que el gobierno le quería acusar. Más allá de eso, a mí me resulta... o sea, no me creo el cuento que se suicidó Fernando Alván. Fernando, el gobierno en este caso, con Fernando y con cualquier persona que esté bajo su custodia, el responsable es el otro. O sea, así lo que dijera el gobierno fuera cierto, la responsabilidad de la vida de Fernando Alván es del gobierno nacional. Ahora, el gobierno, el gobierno, yo no sé honestamente, uno trata que en este país no se pierda la racionalidad. Si ustedes ven imposiciones, imposiciones siempre van buscando que este país pueda rescatar la racionalidad. No he tenido todos momentos altos y momentos bajos. Lo peor que puede pasarle a nuestro país, más allá de la tragedia que estamos viviendo, que el odio sea lo que reine en este país y que sobre el odio pretendamos construir algo. Porque si hay un arma de ilusión, masiva es el odio. Entonces, en una situación como esta, donde estamos, digamos, arropados por el dolor, si algo podemos decir nosotros en este momento, es que la familia, nosotros como servidores, queremos que en este país haya justicia y se pueda hacer una investigación transparente. Se lo decía a algunos representantes diplomáticos aquí, más allá de lo que diga el gobierno o lo que podamos decir nosotros, el país necesita que la muerte de Fernando Alván no pase, como pasa todo en este país, que le echan tierrita en unos días, y estamos discutiendo de otro tema. O sea, las cosas tienen un límite. Este país está viviendo una situación al límite que queremos en Venezuela, que queremos matarnos los unos con los otros. Queremos aquí el gobierno allana el camino para que este país termine en una guerra civil. Ese es el futuro, el destino de Venezuela. Yo no quisiera que lo fuera. Ahora, todos los días, el gobierno abona en el terreno de que las cosas no puedan solucionarse por el camino que quiere la mayoría, que es el camino de la solución de paz. ¿Qué versión manejan ustedes? No es que no tenemos versión, oye. Es que nadie se pone el cuento que Fernando se iba a suicidar. Yo no sé si alguno de ustedes conocían a Fernando Alván, alguna vez lo entrevistaron. Es una persona absolutamente equilibrada, de no perder la comportura. Es un cristiano. Le entrevista a un cristiano, y los cristianos tienen una forma de llevar la vida siempre muy equilibrada.